¿Cómo ves? A ver, Ismael, no entiendo por qué te encanta ponerte en peligro. Yo creo que ya tuvimos suficientes muertes, ¿no crees? Veranice, mira, aquí la prima y yo tampoco estamos de acuerdo, ¿sí me entiendes? Pero hay cosas que hay que hacer. A ver, a ver, a ver, a los que nos tenemos que chingar a los colombianos y yo estoy al tío, ¿cómo ven? Ven, Cis, te quiero platicar una cosa. Seamos parejos, amado. Si tú dudas, yo dudo. Si tú estás al tiro, yo estoy al tiro. Dejámonos de p******, vato. Escúchame, tu lugar en esta familia y en esta organización no es ninguna p******. Mira, amado, yo te compré tu guerrita contra el fentanilo. Tú cómprame la idea de que Lojeda piensa que nos vamos a dar en la madre. Créeme que me va a costar trabajo, yo te quiero un ch******. Mira, checa. Ch****** a tu madre, amado leal, ¿cómo la ves, cabrón? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira cómo la dejaste, cabrón. ¿Qué quieres? Pues, le estaba gustando, ¿no? Ya, vámonos, la tenemos que llevar a un hospital. Ah, está bien, chico madre. En esta ocasión las cosas van a ser lo que tú dices. Vámonos para acá. Ayúdame, cuyo. Eso. Para tres, una, dos, tres. Eso. ¿La tienes? Me estás clavando en el alma, Dalila. En el alma. Dalila, aquí lo que es importante es que tú te estás dando cuenta que no estás bien. Ese es el primer paso para salir de un problema. Reconocer que lo tienes. Aunque por otro lado la operación está creciendo. Eso que necesitamos, no sé, expandirnos. No te veo muy segura. Es que hay opiniones divididas. Hay quienes piensan que necesitamos darle un golpe a Ojeda ya de ya. Eso es para evitar más muertes. Como, por ejemplo, la mujer que me contaste. Eso no fue por el fentanilo. Ella se lo tomó solita en el antro. Nosotros no se lo dimos. Y no creo que haya sido una sobredosis porque fue muy poco. Lo que sí fue mucho fue la violencia. ¿Y tú participaste? Pues, en el juego sexual, pero Ojeda se descontroló totalmente. La mujer casi muere. Esto se nos está saliendo de las manos. A ver, mamá. ¿Cómo vas a decir eso? Yo me siento muy rara hablando de esto con ustedes acá. Bueno, yo no... No, espera, mamá. Yo ya tengo 18 años. Yo ya soy grande. Esto no. Salte. Déjame hablar con tu papá. No. 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 No.